Yo me llamo Nuria Fernández Doms, vengo de la Universidad de Lleida y acabo de terminar los estudios de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Conocí Campus Juste porque una profesora mía de Derecho de la Unión Europea fue becaria de la Fundación y me conventó la existencia del Campus de Verano. Entonces estuve mirando y me convencieron los cursos y sobre todo el hecho de que hubiera becas para los estudiantes que quisieran participar en ellos. Me ha sorprendido la alta calidad de los ponentes que hemos tenido durante estos días, que venían de diferentes ámbitos, del ámbito jurídico, económico, periodistas, politólogos, historiadores, que todos aportan su visión de la materia que hemos estado tratando, que son los logros y límites de 60 años de integración europea. Y creo que esa pluridisciplinariedad que nos han aportado desde sus distintas visiones también nos permite a nosotros formarnos nuestra propia opinión crítica respecto a este tema. También quiero agradecer a la Fundación por el excelente trato que hemos recibido. Todo el personal que trabaja en los cursos y que a lo mejor tampoco trabaja tan directamente en los cursos nos han ayudado mucho, tanto en temas de logística, alojamiento y es algo de agradecer cuando vienes de un sitio un poco lejano como yo. Me despido, estoy muy contenta de haber participado en este curso y espero poder volver y animar a mis compañeros a que puedan participar y vivir esta experiencia. ¡Gracias!